Y pues bueno, les quiero presentar una hermosa panorámica de una ciudad. ¿Qué ciudad es esta, Yané? Ahí estamos pasando por San Clemente. Ella, Mayella, pasaron por San Clemente. Los paró la emigración, les pidió sus documentos. Pues bueno, vamos pasando por San Clemente. Y pues bueno, esta es una de las avenidas que todo mexicano anhela un día transitar. Esta avenida, este freeway, es el que todo compatriota tiene en mente. Que un día tiene que regresar a su país. Este es el freeway que nos traslada a Tijuana, Baja California. Esta ya es la salida hacia México. Y pues bueno, cuando uno ya va llegando ahí a Tijuana, se eriza la piel. Por la simple y sencilla razón que te... Lo primero que divisas es un hasta bandera. Ondeando a todo lo que da la bandera, la bandera mexicana. Vean nada más, de este lado tenemos lo que es el Pacífico. Este mar hermosísimo. Y pues bueno, que esto perteneció hace muchos años al territorio mexicano. Ahí estamos viendo el mar, las alturas penas se alcanza a ver. Algo grisáceo, miren nada más. Y pues ya estamos cerca de lo que es la frontera mexicana. Y les vuelvo a repetir, pues bueno, este lugar miren qué bellísimo, qué bellísimo. Qué lindo, perteneció hace mucho tiempo a nuestro país, a México. Que fueron ocho estados. Lo que es, a ver, Janex, ¿eres buena para la historia? A esa me salía. Ay, 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 te salía a jugar. Bueno, pues bueno, fue Texas, California, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado. Son ocho estados, prácticamente la mitad del territorio norteamericano perteneció hace algunos años a nuestro país, a México. Y pues bueno, hoy está en manos de los estadounidenses. Y pues bueno, retomando la plática, esto, esto es lo que todo paisano un día quiere recorrer, ya cuando vas de salida para tu país. Esa tierra que nos vio nacer, esa tierra que espera también ansiosamente vernos regresar, con dinero o sin dinero. Ese país nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Vayamos triunfantes o vayamos derrotados, ese país siempre va a estar ahí, para todo mexicano. Que no se les olvide, paisano. México los espera con los brazos abiertos. Reciban un saludo de su amigo Tico Mendoza, la recha de la costa. Y pues bueno, yo ya voy de salida. Besos, abrazos y apapachos. Y espero, en un tiempo no lejano, regresar con todos ustedes. ¡Ey, ya, ma, ye, ya! Yanet, despírate. Bye. Chula, mi madre hermosa, chiquita, mamá. En tu, en tu, en tu, en tu, en tu. Con esta belleza celestial les digo bye. Bye.